Ya están cantando los gallos Chiquitita yo ya me voy No se va mi chiquitita Hasta que se oculte el sol Chiquitita los de tu casa A mi no me pueden ver Déjalos que abatan el agua Así serán de beber Música Dicen que no nos quieren más Música Porque no nos pueden hablar Música A mi corazón y el tuyo Música Para platanos teclar Música Para mujeres bonitas Música 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 Ya con esta merecida Música 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 Música